La iniciativa de este proyecto nace en el ámbito de la innovación de la inmobiliaria Echeverría Izquierda. No solo nosotros, sino que toda la industria tiene montones de metros cuadrados disponibles en sus cierros de obra como para poder desarrollar proyectos artísticos. Creemos que sin duda este será un aporte para la comunidad, no solo porque no vamos a tener un cierre lleno de grafitis, sino que además porque toda la gente que pase por acá podrá disfrutar de un bonito cuadro que no solo es coherente con el concepto de nuestro edificio, sino que también del entorno que lo rodea. Día a día vemos más y más inmobiliarias que tienen la intención de vincularse de manera distinta con su comunidad, con sus vecinos. Por lo tanto creemos que este tipo de proyecto es replicable. Es muy importante en ese sentido la participación de la consultora Ciudad Color que ha permitido administrar este proyecto cultural de manera efectiva para que esto sea un aporte real para toda la comunidad. ¡Gracias!